... Bueno, ahora se viene el tucumano Lucas Barros, el último que va a participar. Si acá va a haber un tercer clasificado para la final, o entre Lucas Barros o... ...Faco Martínez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El último que ha cantado! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Felicito amigo! ¡Felicito y ojalá llegues a la final! ¡Muchas gracias Nico! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!